Parece que te ha visto ante de esto, parece que sin punta pensar Parece que ha besado tu boca porque nos trata de recordar Y juraste que pa' siempre era mía una noche en la orilla del mar Tú me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad Parece que son mentiras y yo te juro que fue verdad Tú me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad En la vida siempre te he buscado y no lo supe lograr Tú me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad Tú me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad Parece que te ha visto ante de esto, ¿por qué no tratas de recordar? Me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad Me estoy rompiendo el coco, me estoy rompiendo el coco Y no lo puedo lograr Parece que te ha visto ante de esto, parece que sin punta pensar Parece que ha besado tu boca porque nos trata de recordar Y juraste que pa' siempre era mía una noche en la orilla del mar Me juras que son mentiras, yo te juro que fue verdad